hola amigos ya saben detector de metales es un hobby es diversión pero eso no quiere decir que no quieras encontrar cosas buenas mira esto es un cuchillo normales calculamos que lo perdieron los pescadores esto pensamos que era una lanza o algo así pero no es una lima que han convertido un cuchillo esto está buenísimo la espada de greyskoll parece el poder de greyskoll y este es extraño porque quién va a ir al río a untar manteca en una tostada pero bueno acá está en mi colección de cuchillos horribles entre 16 y 17 me gusta pero tranquilamente puede ser una plomadita chiquita puede ser algo bueno pero también puede ser una plomadita chiquita arriba a ver si salió positivo positivo señor a ver ¿qué qué 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 qué? no 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 Ah, no, acá está, mirá, 10 centavos, actuales. Bien, boludo, funcionaba como el culo. ¿Como el culo? Sí, a ver, que estaba todo bien. Está genial, boludo. Bien, ya vas pagando, ya vas pagando, ya va pagando. Una pulsera es de plata y oro, creo, mirá. No, una pulsera de plata, pero también tiene algunas bolitas de oro, me parece. No, algunas son de oro. Está manchada de negro, hay que hacerle electrólisis. Algunas de plata, otras de oro. Puede ser, ¿eh? Hay que probarla. A ver. Uh, qué bueno. No, no es diamante, pero sí, se llama Solitario Franceres, este modelo. Uh, la rompiste, chabón. Podés decir que la rompiste, ¿eh? Es calofriante, lo tuyo. Ja, cualquier cosa sale acá. ¿Qué es esto? Un picaguelo, ¿qué es esto? Mirá, 25. Estoy soñando con una moneda de plata, pero... No sé, ¿eh? Ah, acá está, no. No, te la debo, la moneda de plata, pero te voy a dar esta medalla, mirá. ¡Guau! Ah, de latón y plata. ¿Qué dice? Alineamente a ti, Lola. Mirá que hermosa, loco. Muy buena, ¿eh? Muy linda. Pero no es plata, pero no es plata, es latón. Pero, y esto que debe ser plata, ¿no? Y latón. Pero la venta es plata. Sí. Y la de afuera no, latón. Es todo plata, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Ah, sí, tenés razón. Todo plata, ¿eh? Dice que era latón, pero no, es plata. Debe ser de plata más pura, ¿no? La otra. Debe ser... ¡Ah! Llegamos, llegamos, llegamos. ¡Dos! Dios mío, ¿quién lo para? ¿De cuánto es? No, este es de dos centavos. De los 40, del año 40. A ver, ¿qué año es? ¿19? ¿Qué linda que sale esta moneda? ¡Guau! No, mirá qué bueno que está, Bartolo. Lleva raro, ¿eh? ¿Y esto que no sé qué es? Un montón de caminos. ¿Qué es el mismo que está? ¿Cómo es el fuego? ¡Fire! Un fire viene. No, 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 ¿qué es esto? ¡Jejeje! Mirá. Diez. Vamos, ¿eh? ¡Ah, está! ¡Ah, ya que está! Ya lo encontré rápido. Rápido para los mandados. Una porquería, no sé qué. ¡Guerzo! ¡Wiii! Otro revólver de juguete, mirá. ¿Y la otra parte dónde está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está, eh? ¿Qué está buenísimo? ¡Qué bueno que está! El año de ñauja también, ¿eh? A mí le falta el otro apagado. ¡Qué lindo el que está! Está, segundo día y mirá. ¿No trajiste la bicetera hoy? No, hoy trae, lo rayamos a este un poquito. A ver. Le pido el rayador a ver. Y el otro. Me olvidé la balanza, mirá. Pero mirá lo que sale. Tenía, la rompiste. La rompiste, Jorjito Noel. Y algo es algo. Por lo menos para masticar algo hoy sirve. ¡Ah! ¡Tlería! ¡Chita! Mirá donde terminó. Saludos, muchos éxitos. Pero todavía puedo salvar el día. Tengo esta cadena que se enredó en el flota y la voy a probar. No parece de oro porque está media manchada, pero bueno, hay que hacer la prueba. Y por eso le pedí a Alberto que me prestara su ácido para probar oro 18 chocolates. Así que chachán, chachán, puedo salvar el día todavía. Si es de oro, no va a reaccionar. Mirá, mirá, mirá. Bueno, si te gustó el video déjame un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!